Hoy vamos a hablar sobre alguna de las preguntas más habituales relacionadas con la diástasis abdominal. ¿Cómo sé si tengo diástasis abdominal? ¿Qué hago si tengo diástasis abdominal? ¿Por qué tengo diástasis abdominal? ¿Qué ejercicios están contraindicados para la diástasis abdominal? ¿Cómo elimino esta barriga? Hay una manera muy sencilla y absolutamente casera para que puedas averiguar tú solita si tienes diástasis abdominal. Te tienes que tumbar en el suelo, en una superficie plana, poner una mano detrás de la cabeza, hacer como un pequeño abdominal y con la otra mano, con los dedos de la otra mano, comprobar si hay separación de un recto y el otro. Vas a comenzar por la zona del ombligo. Si ves que hay separación y si la hay lo vas a notar enseguida, vas a continuar la comprobación por arriba y por debajo del ombligo porque tenemos que ver si la diástasis es simplemente en esa zona del ombligo o si se continúa por arriba o por debajo o por arriba y por debajo. Los síntomas más habituales de la diástasis abdominal son dolor de espalda, principalmente dolor lumbar, distensión abdominal, eso significa que por la mañana te levantas con el abdomen plano y a medida que pasan las horas el abdomen se va inflando, inflando, inflando y por la noche pareces un globo. Problemas de suelo pélvico como por ejemplo pérdidas de orina o prolapso y aparición de hernias umbilicales. ¿Qué hago si tengo diástasis abdominal? Lo primero que te recomiendo hacer es acudir a un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico para que te haga una valoración porque no hay dos diástasis iguales. Tener una diástasis pequeña o tener una diástasis grande no significa nada. Hay personas con diástasis pequeñas que tienen muchos más problemas que otras con diástasis más grande. No se trata simplemente de la separación que hay entre un recto y el otro, sino cuánto se prolonga esta diástasis, cuán profunda es, cómo está tu suelo pélvico, en fin, hay una serie de cosas que sería muy recomendable que supieran. Una vez hecha la valoración, lo que sí es común para todo el mundo es tener una correcta higiene postural. Es fundamental que cuides tu postura. Si tienes problemas posturales, trabaja en eso. Yo tengo en mi canal un montonazo de vídeos que te van a ayudar. Es fundamental que cuides tu postura porque el transverso, que es el músculo que está debajo del recto abdominal, está muy implicado con la postura. Es decir, que el solo hecho de que tú estés bien colocada, ya solo eso, lo va a activar, lo va a fortalecer y necesitamos un transverso muy potente, muy eficiente. Por supuesto, lo que tienes que hacer es dedicar un ratito cada día a fortalecer ese transverso del abdomen. El reto diástasis abdominal que tienes en mi página web es un programa específico que te va a ayudar a corregir esa postura, a controlar tu postura y a fortalecer esa musculatura profunda del abdomen. Muchas personas me han preguntado si después de esas nueve semanas ya pueden olvidarse de hacer ejercicio. No. Lamento decirte que vas a tener que dedicarle un ratito a tu transverso todos los días de tu vida porque se trata de un músculo y como tal, si no lo estimulamos, se atrofia. Con respecto a los ejercicios contraindicados, ojalá fuese tan sencillo como darte una lista y decirte, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede y ya está. No, es que no es así, porque lo que para ti puede ser bueno, para mí quizás es malo. Cada diástasis es un mundo y cada persona es un mundo. Hay mujeres con diástasis que son súper deportistas y que hacen cosas que quizás otras, bueno, les da algo. Lo importante es que aprendas a conocer a tu cuerpo y que tú solita empieces a distinguir lo que te hace bien y lo que te hace mal. Te voy a dar un truquito que te va a ayudar mucho. Cada vez que hagas un ejercicio, tienes que estar pendiente de que tu abdomen se mantenga metido hacia adentro. Si cuando haces un esfuerzo, notas que sale aquí una especie de pico, es que no estás activando el transverso. Y eso, inmediatamente tienes que parar de hacerlo. A medida que vayas aumentando tu control postural, tu control corporal, tu fuerza muscular, ese pico lo vas a ir dominando y va a llegar un día que vas a sentir como si tuvieras una faja metida dentro del cuerpo. En el reto de diástasis, por ejemplo, hay una progresión en cuanto a la intensidad y la dificultad. La semana 1 no tiene nada que ver con la semana 9. Y aún así estoy en contacto con ustedes porque hay veces que hay que adaptar los ejercicios. Cada vez que sale ese pico, hay que adaptar, hay que bajar la intensidad para tener el alien controlado. ¿Cómo hago para eliminar la barriga? Aquí tenemos que separar dos cosas, que aunque están relacionadas, vamos a separarlas para poder explicarlo mejor. Por un lado está el hecho de que la musculatura no está funcionando bien y nos lo pone difícil. Hay inflamación, está el tema de las digestiones pesadas, está el tema de que la musculatura no está conteniendo eficientemente las vísceras, con lo cual como que se va todo para afuera, ok. Eso por un lado. Pero por el otro lado también es verdad que normalmente las mujeres suelen engordar mucho después de los embarazos. Es un círculo vicioso de me encuentro mal, no me cuido, no me cuido, me encuentro peor. Bueno, si tú te empiezas a cuidar con la alimentación y a eliminar esa grasa abdominal, solo con eso te vas a ver y encontrar muchísimo mejor. Piensa que a tu cuerpo le estás quitando unos cuantos kilos de sobrepeso, de carga, de esfuerzo. Solo con eso te vas a sentir mejor. Si además le añadimos el trabajo muscular, no hay más que ver las fotos del antes y el después de las chicas del reto. Muchas dicen, ¡ay, eso es alimentación! No, esas fueron las dos cosas. Entraron en un círculo virtuoso, empezaron a hacer ejercicio, se empezaron a sentir mejor, empezaron a cuidarse con la alimentación y las dos cosas juntas dieron unos resultados espectaculares. Así que, sé que no es fácil. Además, a esto hay que añadirle que normalmente se trata de mujeres que tienen hijos pequeños, que es una etapa súper dura, súper dura. Inténtalo, porque te vas a sentir mucho, mucho mejor. Confía en mí.